Ok, 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 suéltalo, suéltalo Escucha, 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 J-A-A, Fashion, Fashion Está mezclando, está mezclando, DJ Juan Sancero de Revolución Tengo, celos tengo, J-A-A, Fashion, Siento, Rana, Siento, Display, Acariciarte en mi regazo Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo más del sol y pensamiento Producciones, Producciones, Producciones Cheofine Producciones Barón, Producciones Star Music Memes Mix, Página Mini Tequera, J-A-A Si miras mi cintura estrecha, Fashion Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Al control, al control, al control Al control, al control, al control Eileen Reyes Eileen Reyes, Eileen Reyes de Marajor Darwin Reyes de Técnico Darwin Reyes de Técnico Juan y Alexander Reyes, los hermanos Deben ir a tu medida J-A-A-A Fashion J-A-A Fashion Display Si quieres un amor sincero Que nunca, nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Que nunca, 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 nunca Rota, a, a-a-a-a F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Fashion Couch Rota, a, a Fashion Ya tú ves que pasó, caí en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando por tus besos y siempre recordando tu amor La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, rozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Esta, 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 esta mezclando Esta mezclando DJ Juan Salcedo El Revolución Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía Y el cobre se quedó tan fría, que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Y yo por el piso del herido, que ya no quisimos salir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido, a punto de querer morir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie Pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Ah, fashion ¡Chao! Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabon a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Camino del puente viejo Yo te vi un día Camino del puente viejo Te dije que te quería Una flor entre tus manos Y toda mi vida Camino del puente viejo Te entregué desde aquel día Todas mañanas quieres verás Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas quieres verás Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Cuando escucho hasta la mata Refresco en el recuerdo Una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó y no un día J.A. Que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Ven, que necesito abrazarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estás aquí Eres tú la que me hace tan feliz La que me hace compartir Tantos momentos de amor Eres tú toda mi ansiedad Al recordar Eres tú la que me hace tan feliz Eres tú el sol en la mañana Que se asuma en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tú la que me hace tan feliz Eres tú mis ganas de vivir Por eso viviré amándote Bienvenidos sean todos Desde ya disfrutarás de la música que sacudió al mundo La música que nunca olvidarás La música que nunca olvidarás Con los temas que te hicieron vibrar en el pasado Con las mezclas de nuestro Dischoky Juan Salcedo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día se fue El amor de mis sueños Juro volver Juro volver De la tierra del fuego Hace tiempo marcho Solo tengo el recuerdo Hace tiempo marcho Solo tengo el recuerdo Música 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 Es tarde, es tarde, es tarde con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada De ti, corazón Tenerte, tenerte entre mis brazos y besarte Es tarde, es tarde con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada Mi corazón mene, mi corazón mene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón mene, tu corazón mene, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciando ser de amor, saciando ser de amor Saciando ser, solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón mene, mi corazón mene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón mene, mi corazón mene, tu corazón me gasta la razón Ay corazón, corazón Siento olvidar tus ojos, una rara emoción Siento arrasar tus labios, una gran bendición Más tengo que alejarme, tú lo quieres así Debes tal vez amarte, si yo muero por ti No necesito amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siempre una pasión Más tengo que alejarme, tú lo quieres así 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 ¡Claro y en estéreo con nosotros! Nadie queda mal No traten de llegar a nuestros niveles Más tengo que alejarme, tú lo quieres así Y aunque pequeña estás, es grande el sentimiento Que me hizo comprender, que tú eras para mí Mi pequeño amor, nunca te olvidaré Mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Dame un besito, sabrosito Eso Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nací así ni intentarlo Quise decirte adiós Quise decirte adiós Mas al mirar tus ojos Dos lágrimas de amor Me atraron junto a ti Mi pequeño amor, nunca te olvidaré Mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Mas tu me dices que eso no es ningún pecado Que voy a hacer, con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracasado Falsaria, tus lágrimas, ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Y a tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Y a tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Mas tu me dices que eso no es ningún pecado Que voy a hacer, con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracasado Descaro Más de una vez, me ha ido Y a tantas veces tu mentira y perdonado ¡Ay, ay, ay! No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste contigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Perversa Siempre mintiendo, siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Al control, al control Eilin Reyes Eilin Reyes De Marajor Darwin Reyes Darwin Reyes Detectivo Detectivo Voy a morir Ves como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando Yo, tu corazón buscando Soy, 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 soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, hoy, hoy tu alombra Soy, soy, soy el viento Yo, soy, soy tu sombra Sé, que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, hoy, hoy tu alombra Soy, soy, soy el viento Y, soy, soy, soy tu aliento Hoy te veo indiferente como el resto de la gente Yo tras este amor vivido soy juguete de tu olvido Soy todo lo que tú quieres Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, 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 soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Desde Ciudad Guayana, desde Ciudad Guayana Suena, suena Buda A Fasión La Destructora Fasión 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 Fasión